Meritorio ciudadano y encarecido patriota, está revestido de los símbolos de la solemnidad, elevado sentido de lealtad a la nación y con los sentimientos que brotan en los corazones más nobles y los edificamos en la sede del Ministerio de Defensa, con el nombre de todos sus miembros, dar testimonio de que nuestra responsabilidad institucional y misional está normada por los postulados éticos del soldado de la democracia que encarnó Luperón, constituyendo parte de este homenaje al General Luperón y con él a los héroes y mártires de la independencia, de la restauración, con una porfiada voluntad de alcanzar las grandes metas del presente y del futuro glorioso de la Praspatria. Gracias por ver el video.